Me voy lejos pa' nunca recordarme De este amor que yo amé tan profundo Eres el único amor en el mundo Que siempre he adorado con loca pasión Me voy lejos, me voy con la esperanza De volver a tus brazos mi vida No me dejes, el alma partirá Yo juro el quererte, aunque lejos me voy Tu retrato lo traigo aquí guardado Cada vez que lo miro me acuerdo De este amor que al marcharme yo pierdo Son tristes recuerdos que no olvidaré Tú que has sido la que yo quiero tanto No me impongas tan grande castigo Ya no seas tan ingrata conmigo Apiágate un poco de mi corazón